La oscuridad se esconde y todo empieza a andar La urbana claridad enciende y envejece esta enorme ciudad Esta es mi zona, mi hogar, autor de los mejores recuerdos de mi memoria Cada calle pisada guardo una historia Urbe cómplice de encuentros, de acción y satisfacción De alguna relación que nació en la estación o en Havana Emociones de la nada se emanan desde esa esquina en avenida San Martín y Urquiza La luz verde se del paso de gastos hasta el ocaso Paseando por vitreras en veredas eternas como linternas Sobre tu cara la publicidad reflejando realidad o invitándote a gastar de nuevo Esto es casero, es labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno De fútbol con amigos en el club, noche en un tour, siempre algún tour por hacer Y ser un ser que ve nacer y crecer otro amanecer Esto es casero, es labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno De fútbol con amigos en el club, noche en un tour, siempre algún tour por hacer Y ser un ser que ve nacer y crecer De los veranos calurosos, carnavales de marzo al mediodía, melodía bronda del chico del salto Esto es casero, señoras y señores, comercios y locales, gente laburante a tus alrededores Cae la noche, las calles se iluminan, el perro callejero se busca un abrigo y algo de comida Encuentro un vagabundo y en un solo segundo nace respeto, lealtad y un amor profundo Estás en un lugar donde no se ve el sol, la luz de los departamentos toma el control Usurpando a las estrellas su brillar sin igual, Martin Ron y Nieve Fraga en un urbano mural Los domingos por la tarde se suele disfrutar, al aire libre en la plaza de la unidad nacional Cineteatro, una función, disfruta, si en la esquina de Kentucky nos juntamos a almorzar y cenar Nuestro edificio torre, imponente de verdad, nuestro plato volador que un día va a despegar De una vez a la semana, el potrero relincha, el matador, nace y muere siendo hincha del pincha El barrio constrasta a realidades con frecuencia, el frío asfalto preparando la secuencia El pibe pillo no pasa cabida, sigue su movida, te rapeo otra vez por si se olvida que Esto es casero, labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno Del fútbol con amigos en el club, noche en un pool, siempre hago un tour por hacer Ser un ser que ve nacer y crecer, otro amanecer Esto es casero, labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno Del fútbol con amigos en el club, noche en un pool, siempre hago un tour por hacer Ser un ser que ve nacer y crecer Esto es casero, labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno Del fútbol con amigos en el pool, noche en un pool, si bien produce Torazando desde el sur del continente Estos caseros, labor, amor, sincero, dinero y fin de esa pleno De fútbol con amigos Ser No es un principio No es un grupo por hacer Y ser un ser que viene a ser y crecer